Quinto el 10, Reverendo Tom. Sexto el 4, Sr. Postman. El ganador de esta carrera, Sembra Rincón, fue criado por Jorge Cabrera, Stud Hubaffer, cuidador Fabiana Yala, jockey Federico Ferreira. Carrera ganada por el pescuezo, del segundo al tercero dos cuerpos. Tiempo empleado, un minuto seis segundos con 75 centésimas. Largaron. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 4, por fuera el 9, entramos el 5, más abierto el 12. En la quinta ubicación queda el número 10, este precede por medio cuerpo al 7, el 1. Por fuera gana colocaciones el 8, dos cuerpos y medio del 11. A cuatro largos el 2, al pescuezo cierra la marcha el 6. Descontado los primeros metros, el número 9 con un cuerpo y medio de ventaja sobre el 12, que sale a buscarlo por fuera, quedando en la tercera ubicación el 8 junto al 4, que gana el terreno por el lado exterior, el 8. Entre ambos queda el número 5, más abierto lo hace el 10, más otra 7, 1, dos cuerpos el 11. A siete cuerpos y el pescuezo 2 y 6, que en una línea cierra la marcha de los 500, se acorta las distancias. El 9 va a la pequeña, la ventaja sobre el 12 y 8, que lo vienen emparejando. Se sigue arrimando por fuera, el número 10 por dentro, vuelve el 4 recta final. El 9 por dentro, vuelve a sacar medio cuerpo de ventaja, el número 12 y el 8, que insiste por el lado exterior, abrió a dos tablas rápido, se manda el 1. Entre ambos espera, pasa el 4, más abierto la carga, el 5 al 10, 250 metros para el disco, el 9, pequeña ventaja sobre el 1, que lo empareja por dentro, insiste abierto el 8, pero no puede, 120 metros finales, el 1 por dentro, pequeña la ventaja sobre el número 9, a dos cuerpos, queda el 8, más atrás el 5 y el 10, van en busca del disco, por el lado interior de la pista, el 1, medio pescuezo de ventaja sobre el 9, tercero el 8 y cruzaron al disco. Gracias. 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 Dividendos de cuarta carrera, a ganador por el número 1, 17 pesos con 60, a segundo 4 con 10, a tercero 3 con 50, número 9, a segundo 1 con 45, a tercero 1 con 40, del 8 a tercero 2 pesos con 50, apuesta exacta 1 9, 129 pesos con 90, imperfecta 1 9 9 1, 51 pesos con 80, trifecta 1 9 8, 1.574 pesos con 20, doble 3 1, 181 pesos, triplo 5 3 1, 5 29, 5 29 pesos con 60. Gracias. Gracias.